¿Sabías que la mayoría de los jubilados gana solo 4.290 pesos? ¿Y que el 80% de ellos no llega a la canasta mínima del jubilado que hoy está valuada en 8.500 pesos? Todos sabemos que con esas cifras no se puede vivir. Por eso muchos jubilados necesitan del apoyo de sus hijos para llegar a fin de mes. Algo indigno para quien trabajó y aportó toda su vida. Esto ocurre porque el gobierno usa la plata del ANSES para pagar la deuda pública o cubrir los subsidios de las empresas privatizadas. El Frente de Izquierda plantea el 82% móvil de salario y actividad para todos los jubilados y que el directorio del ANSES sea electo por jubilados y trabajadores. Llevemos la lucha de los jubilados al Congreso, haciendo que la ciudad también tenga diputados del Frente de Izquierda. En Capital, lista 506. Solano Diputado. Frente de Izquierda.